Bien, busca a una chica joven que lleva una camiseta roja. Una de esas camisetas infantiles que tiene alguna frase o algo. Me sorprende que el coronel aún no haya quemado este lugar. Le dije a Mac que este lugar estaba fuera de nuestras manos. He estado haciendo pruebas de sangre en varios de los jóvenes. Los necesito para este suero. Bueno, ¿cómo se supone que conseguiré a la que quieres invatar al resto? Mira, no sé, solo haz lo que tengas que hacer, ¿sí? Sí, necesito a la niña con la camiseta roja. ¿Qué te parece eso? Tengo pedazo de mierda, ¿no rayos? ¡Suscríbete! 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 Más recompensas. ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres uno vivo? Aquí tienes uno. Gracias. ¡Mierda! ¡Con un demonio! Hola, capitán. Se rinó en mi moto. Me temo que el coronel no permite mascotas en la isla. La teniente necesitaba un sujeto de pruebas vivo. Ustedes dos parecen llevarse bien. Tú y la teniente Guitaquer. Yo solo hago mi trabajo, señor. Que sea profesional, Cabo. El coronel no permite que los hombres enlistados y los oficiales fraternicen. No, no, no. No puedo hacerlo, señor. Así es. Muévete. Sí, señor. Ok. ¿Qué esperas? ¡Ayúdame! ¡Fuerza! Hasta aquí llegó tu piel, señor. Pues, ¿qué esperabas? Su cuerpo está bastante afectado. No pude conseguir la dosis correcta. Toma, espera, sesen esto. ¿Entiendes? Pues, aquí vamos. Todo por lo que he estado trabajando. ¿Cuánto falta? Solo unos segundos. ¡Sútenlo! ¡Ay, mierda! Oh, mierda. Mierda. Maldición. Oye. No sé qué pusiste en eso. Esa mierda actuó rápido. ¡Maldito sea! Espera. Espera. ¿Tú no haces un arma biológica? Ay, por Dios, estás intentando curarla. Pensé que una vez que obtuviera la línea celular original de Cloverdale, podría crear anticuerpos. Para poder usar ingeniería inversa y... ¡Dios mío! Y ahora, todo ese trabajo y todo mi esfuerzo fueron en vano. No puedo salvarlos. Nada podrá regresarlos a la normalidad. Tú puedes. Sobreponte. Intenta de nuevo. ¿No viste lo que acaba de pasar? Cada célula del cuerpo de esa niña explotó. Por eso no puedes rendirte. ¿Qué? Porque la llamaste niña. ¿Sabes cuántas cosas de estas he matado? Y nunca se me había ocurrido ese detalle que tomo familia. Conocí a una chica. Hablaba de los frikers como tú y los llamaba gente enferma. Pensé que era algo loco, pero los miraba igual que tú lo haces. ¿Piensas que estoy loca? No, no. Creo que eres la persona más cuerda que he visto en tus años. Todavía recuerdo la noche en que te perdí, pero caigo en cuenta de que no fue la noche en que te dejé en el helicóptero. Fue la siguiente. Busser y yo fuimos al campamento de refugiados en donde se suponía que estarías. Y había frikers por todos lados. Los helicópteros incendiaron y había personas gritando. Así que peleamos y ganamos. ¿Y qué conseguimos? Cuerpos. Cuerpos en todas partes. Yo revisé cada cuerpo, cada cara. Debió haber miles de ellos, tal vez más. Revisé cada uno de ellos. Esa fue la noche en que te perdí. Y Busser, Busser estuvo intentando calmarme por estos dos años, pero a mí me importaba una mierda todo eso. Y luego vi ese helicóptero de enero volando en el cielo y entonces tuve este sentimiento. Y pensé, ¡a la mierda! ¡A la mierda! Porque si esta viva la encontraré, nos iremos lejos y nunca miraremos atrás. No quiero ser parte de la milicia, no quiero pelear en una guerra y no quiero vivir en un puto campamento. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Estoy aquí por ti. Por todo esto. Veo lo duro que trabajas, veo lo dedicada que eres. Las personas allá afuera solo intentan sobrevivir. Y tú intentas salvar al mundo. Sí, pues. No soy muy buena en mi trabajo. Pues sobreponte. Inténtalo de nuevo. Y nunca dejes de hacerlo. Iremos a Cloverdale, haré un mejor equipo. Buscaremos más en su investigación. ¿Harías eso? ¿Me ayudarías? Claro que lo haría. Y lo haré porque tú confías en esto. No te rindas. Iremos hacia el norte. Si iremos hacia el norte, les diremos que vamos por provisiones. Sí, pero no volveremos. No, nos vamos a fugar. Sabes que si nos atrapan, moriremos colgados. Que así sea. Señora. Sí. Dick, el coronel quiere verte. Allí está, Dick. Empaca lo necesario, volveré. Gracias. Sí, señora. ¡Cabo St. John! Coronel, señor. Ven conmigo. ¿Estamos listos? Coronel, señor. Sí, señor. Está cargada y lista. La moto está lista, señor. No estoy seguro de entender. El arma del Teniente Weaver está terminada. ¿Listos para probarla? Claro que sí. ¿Listos para quemar a la horda? ¿Pasa algo, cabo? No, 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 no. Sí, claro. Considere lo hecho. De acuerdo. Así se habla. Caballeros. Este es el inicio de una nueva era. Adelante. Teniente Weaver, conmigo. Sí, señor. Muy bien. Creo que debería quedarse aquí y dejarme ir solo. ¿Qué mierda? ¿Quieres morir? No, por eso creo que debería ir solo. Mire, incluso con las molotov mejoradas de Weaver, no podemos acabar con una horda entera. No. Así que... Pensé en ir allá, llamar su atención, matar a unos cuantos y luego voy a escapar y encontraré una forma de retrasarlos, tal vez unas trampas. Después los hago estallar. Mire, si los dos corremos, va a ser un caos, solo atraeremos a la horda hacia nosotros. No, usted quédese aquí y no deje de mirarme. Si no funciona, vaya hacia allá y ayúdeme a salir. ¿Se le ocurre algo mejor? No, nada. Tengo más molotovs y municiones en mis alforjas. Bien, bien. Eso será muy útil. No, nada.